Pero más aún, fuimos el año pasado el municipio con la mayor capacidad de gestión en presupuestos de egresos de la Federación en una partida que se llama Fortalece, que también nos ha ayudado a poder seguir construyendo obras de infraestructura municipal. Hoy las calles de San Damiante Xolo, prácticamente en su totalidad, cuentan con características importantes de tránsito, así como rehabilitaciones integrales de aguas potables y drenajes. Entonces, hicimos realmente varios kilómetros de calles y las estamos siguiendo haciendo la construcción de la calle principal y todas las calles que están aledañas al centro.